Los San Francisco 49ers dejaron clarísimo quién manda en su división. Ya tienen dos partidos de ventaja sobre los Seahawks que no encuentran ataque ni defensa. Ganaron por marcador de 31 a 3 en este duelo de Thursday Night Football en Día de Acción de Gracias y se vio muy bien Christian McCaffrey y el receptor abierto Divo Samuel. McCaffrey sumó 139 yardas y dos touchdowns en 24 toques de balón, mientras que el receptor Samuel consiguió 94 yardas totales para un touchdown. Por si fuera poco, la defensa de San Francisco limitó a Seattle a solo 220 yardas de ofensiva y además capturaron 6 veces a Geno Smith. El pobre Geno completó 18 de 27 pases para 180 yardas, 0 touchdowns y 1 intercepción. La lesión de codo claramente la afectó. ¿Hasta dónde llegará San Francisco esta temporada? ¿Y puede Seahawks salvar su campaña? Haznoslo en la casilla de comentarios. Te leo. Y hablando de palizas, Cowboys recetó de forma tremenda a unos commanders que no tienen respuesta alguna. La paliza fue de 45 a 10 y tuvo además el quinto pick six del cornerback Teron Blunt, un récord de la NFL. Tras esta acción, el cornerback de segundo año ya ascendió en las apuestas a defensivo del año. Pasó de ser el octavo al cuarto favorito en las apuestas. Doug Prescott sigue encendido completando 22 de 31 pases para 331 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. Ha lanzado para más de 300 yardas en 4 de sus últimos 5 partidos. También ha lanzado para 17 touchdowns y solo 2 intercepciones en ese periodo. Ayudaron bastante los demás playmakers, incluyendo Tony Pollard con 103 yardas y touchdowns. El receptor Brandon Cooks con 72 yardas y touchdowns. Y C.D. Lamb con 4 recepciones, 53 yardas y 1 anotación. Los commanders han perdido 8 de sus últimos 10 partidos. Y Ron Rivera salvó el puesto, pero le costó la chamba a su coordinador defensivo, Jack del Río. Los Packers también dieron la sorpresa venciendo 29-22 a unos Detroit Lions que de pronto no saben cuidar la pelota. Jordan Love consiguió 268 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones. Ha mejorado bastante en las últimas semanas. El receptor Christian Watson también brilló con 94 yardas y 1 anotación. Mientras que el pass rusher Rashan Gary consiguió 3 capturas y forzó 2 fumbles. Los Lions han permitido 31 puntos en sus últimos 3 partidos. Y Jerry Goff está cometiendo demasiados errores. ¿Hasta dónde llegará Lions con esta fórmula actual? No se ve en la que sigue comentarios. Te leo. El quarterback Derek Carr de Saints superó el protocolo de conmoción y jugará en semana 12 contra los Falcons. El receptor T. Higgins de Bengals sigue lesionado del isquiotibial. Probablemente no juegue contra Steelers esta semana. El receptor Cooper Cup de los Rams ya practica de forma limitada, aunque su estatus para el juego contra Cardinals sigue en duda. El receptor George Pickens de Steelers no practicó el miércoles por una lesión de pie, pero ya tiene prácticas limitadas el pasado jueves. El receptor Safe Flowers de Ravens tiene lesión de cadera y no ha podido practicar. El receptor de Cardinals Marquise Brown tiene lesión de pie y tampoco ha practicado. Los Titans también ratificaron a Mike Grable como su head coach en 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!